Este 18, disfrutemos todos juntos. Bindo dijo un palanquero. ¿Ah? No. Mi corte de carne favorito es el lomo vetado. El paseo porque no se baila el cueca. El guaso Álvarez. El guatón Loyola. Bindo dijo un palanquero. Con las palancas del tren. No, me la retaré en la casa. Este 18 compartamos responsablemente. Felices fiestas patrias para todos los cruzados.